Música Aquel 4 de febrero de 1992 yo me encontraba en la ciudad de Quito. Temprano en la mañana encendí la radio y escuché que un grupo de militares estaban intentando dar un golpe de estado en Venezuela. Yo dije, ¿Venezuela? ¿Me sorprendió? ¿Por qué? Porque en esos momentos Venezuela, o en esa época, Venezuela era un país poco nombrado en los medios de información. Todos sabíamos que era un país exportador de petróleo, pero nada más que había un gobierno que estaba reprimiendo a la población y que tenía buena parte de la población, a pesar de que nadaba en petróleo, esa parte de la población estaba sufriendo de necesidades económicas. Yo supe la existencia de Venezuela cuando pasé al primer grado de bachillerato, porque la novia que yo había tenido en la escuela se había ido con su familia para ese país. Antes yo no sabía que existía este país. Y poco a poco me fui dando cuenta que también en Venezuela recibía colombianos que huían de la pobreza y de la violencia en mi país. Recibió tantos que llegaron a ser casi 5 millones de colombianos viviendo en Venezuela. 5 millones de colombianos. Y entre paréntesis, Venezuela nunca pidió ni ha pedido dinero a Naciones Unidas para ayudar a mantener a los colombianos que viven allá. Pues bien, después de escuchar las primeras informaciones del golpe de Estado, o el pretendido golpe de Estado, en Venezuela, encendí la televisión y ya estaba a punto de llegar el primer noticiero. Efectivamente, ahí estaban las imágenes del levantamiento militar de un grupo de paracaidistas. Y así fue desarrollándose esta situación hasta que los noticieros informaron que el grupo de militares, comandados por un oficial desconocido hasta ese momento, se habían rendido. Lo cierto es que Venezuela desde ese 4 de febrero de 1992 no fue a ser la misma. Y que Venezuela, después con ese germen del 4 de febrero de 1992, influyó progresivamente en el futuro político y social de América Latina. Igual como había sido la Revolución Cubana de 1959. Bueno, aquí les voy a dejar unas imágenes de lo que sucedió ese 4 de febrero de 1992. En la madrugada del 3 para el 4 de febrero de 1992, cuando Caracas y otras ciudades del interior del país dormían tranquilamente, el motor de los F-16, el roncar de los tanques de guerra y el sonar de la metralla despertó al pueblo venezolano. Un comandante paracaidista desconocido se alzó hoy contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Los militares con boinas rojas, uniforme de camuflaje, rodearon la residencia presidencial La Casona y la base aérea Francisco de Miranda. Y un tanque irrumpió violentamente contra la cerca perimetral del Palacio de Miraflores, sede del gobierno central. Otras unidades tomaban Maracaibo y centros importantes de Maracay y Valencia. Unidades militares atantonadas en Caracas y Maracay trataron de derrocar al gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez a través de un asalto armado contra el Palacio de Miraflores y otras dependencias oficiales del país. El este de Caracas se dio sacudido a la medianoche por intensos combates entre las fuerzas leales al gobierno y las tropas insurgentes que coparon La Casona, el Palacio de Miraflores y cuarteles de la Guardia Nacional y la DICIP. Como a las dos de la mañana, mi vecina me llama por teléfono. Cuando oigo el teléfono, vuelo, porque uno cree que es un enfermo. Entonces vuelo y alo y que es que Cecilia, mi vecina, ¿qué pasa Cecilia, qué tiene? Entonces me dice ella, no Elena, tranquila, pero es que te estoy llamando porque hay un golpe de estado. ¡Ay, mi madre! Eso es horrible. Y una vez llamé a mi marido, daba otro de mis hijos en otra habitación. ¡Mamá, pero qué pasa! ¡Ay, leí, hijo! Hay golpe de estado y seguro que tu hermano está. Un grupo de sediciosos, ambiciosos, pasiverosos, grupúculos, delincuentes, se condena en una sola palabra. ¡Mueran los golpistas! Oficiales y soldados, les habla su comandante en jefe. Su obediencia es para conmigo, para quien tiene el mandato del pueblo, para quien juró la constitución. Cualquier oficial que pretenda hacerles desconocer su mandato, de cualquier jerarquía, debe ser desconocido con ustedes. Venezuela se ha visto afectada durante los últimos meses por disturbios motivados por las medidas económicas del gobierno, las cuales podrían haber sido un factor que motivó el intento de golpe. 2 de febrero de 1989. Inicia el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, que trajo consigo la adopción de políticas neoliberales, implementando un programa de recortes sociales dictados por el Fondo Monetario Internacional, que agudizó aún más la pobreza, el hambre y el desempleo en todo el país. El jefe de los sublevados fue detenido en el aeropuerto Francisco de Miranda, y conducido al Palacio de Miraflores, donde en una transmisión televisada pidió la rendición de sus compañeros. Transcurridas algunas horas del mensaje del expresidente Pérez, un soldado con uniforme de camuflado, visiblemente cansado, rodeado de generales y oficiales superiores, aparece en la televisión para informar. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Inmediatamente fue conducido a la cárcel y sentenciado por un tribunal militar por el delito de rebelión. Permanecerá detenido hasta marzo de 1994, fecha en que el nuevo presidente de Venezuela, doctor Rafael Caldera, le concede el sobreseguimiento de la causa. La rendición fue como una muerte, como una muerte. Tanto que lo escribí en un papelito y escribí rendición, rendición, la muerte. Yo me sentía muerto, muerto, hasta que uno comenzó a darse cuenta a los pocos días de, bueno, del impacto que había tenido, que estaba comenzando a tener la revolución del 4 de febrero. Lo que ocurrió, yo estoy ahora convencido de que tenía que ocurrir como fases necesarias de un movimiento revolucionario. No había condiciones allí para triunfar, pero, ¿pero qué? Abrimos un boquete en la pared. Es un día de esos para la historia. Relámpago interminable. 4 de febrero de 1992. Y se rindió por ahora, porque los objetivos no fueron logrados.